¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 Tranquilo, tranquilo, lo que pasa es que ahí viene siempre el agua fiesta, el agua fiesta.. ¿Qué es? ¡La oreja! ¡Ay! ¡Pero! ¡No nada agarrache! ¡No nada agarrache! ¡No nada agarrache! ¡Chit! ¡Corta papi, corta! ¡Cortale! ¿Qué, qué cosa va? ¿Qué cosa va a haber acá? Una chanchada familiar, va a haber, una chanchada familiar acá Pachamanca, Pachamanca vamos a hacer ¡Pachamanca! Sí La tomo, la tomo, la estamos haciendo Oye, compadre, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, no, sino que yo, yo, yo Lo veo raro esto, pero va a haber misa acá ¡No! Oye, oye La tomo, la estamos esperando al Conejo Yo te voy a hacer una pregunta Mira, ¿sabes qué es la verdad? Vamos a rubiar ¿Está bien o no? Tenemos que rubiar Escúchame, ¿hace cuánto tiempo que no perdemos un partido? ¿Eh? 13, 13 Entonces, ahorita no Entonces, va el 13, va el 13 partidos Que no perdemos Entonces tenemos que festejar ¡Vamos con la rumba! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa, orejas? ¿Qué pasa? ¡Oye, un saludo a la fiesta, vean! ¡No, no, no, no hagas eso! Muchachos, no sé Escuchen, no, no hagan eso ¿Por qué? El profe se va a molestar Sí, yo lo tomo Oye, oye, choque un ratito Yo te voy a decir por qué el profe no sé Aguanta que respira ¡No! ¡No, no, no, no! No te puedo creerme, tranquilo ¡No, no, no, no! No, 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 no ¡No, no, no! Yo te voy a decir No está venga a su casa Oye, oye, escúchame Yo lo conozco al profe Escúchame, escúchame, escúchame Yo sé por qué el profe no se va a molestar Mira, con gomina Escúchame, con gomina Sí, no, después vamos a ir a la mina No, no, con Gomina Ya hemos arreglado con Gomina Hemos llegado a un acuerdo y el profe no se va a enterar Yo sé que Gomina a la final es Es nuestra cachofa Igual que tú Vamos allá Igual que tú Igual que tú Por favor, chico ¿Qué pasa, Gomina? Ay, no puede ser, tanta bulla Van a despertar al profesor Garita Y si no despiertan Me cuesta mi trabajo, por favor Yo le dije, Gomina, que no, no, no hagan eso Cáete tú, cáete, cáete Escúchame, escúchame, Gomina Nosotros tenemos que celebrar Mira, no hemos salido hace más o menos como dos meses Tenemos derecho a... ¡Vamos a rumbear! Igual que tú 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 Muchachos Mira, mira, Luchito Mira, yo quiero que tú me entiendas Yo a ustedes los protejo Los cuido Y es más Me estoy convirtiendo en su alcance ¿Sabes por qué? Porque yo sé que ustedes son jóvenes Y merecen distraerse, divertirse Esa es la idea de Gomina Yo lo voy a apoyar ¿En qué sentido? A ver, a ver, a ver Yo ya le he dado su... Gomina, no, pero espérate, espérate ¿Por qué primero hablabas como mujer Y ahora hablabas como yuca? Nosotros no entendemos nada ¡Vamos a la música! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luchito! Combinación, combinación de La Habana Un ratito, un ratito ¿Qué pasa? Lucho, Lucho, por favor No me avergüences Mira, mira, Lucho Lo que pasa es que yo Los quiero ayudar Yo sé que son jóvenes Para que sepan todos Yo en su manzanilla Porque yo le he puesto lepe piada Lepe piada Para que duerma hasta mañana ¿Sabes alguna cosa? Combinación de La Habana ¡Vos se matanabeles conmigo! Allí igual General Guérmela Tírate un pasillo Fuera Pero que quise pero Guérmela Tírate un pasillo Combinación, este Guérmela ¡Vamos! EOO Guérmela Si ya lo arreglaste todo, ¿cuál es el problema? No, claro. Pero si ya lo ha dormido el profe, ¿y el que viene quién es? ¡Vamos, con la música! ¡Vamos, con la música! ¡No, para, para, para! ¿Estás loco tú? Arreglate la música. ¡Comina! ¡Comina! O sea, en líneas generales, ¿se puede saber qué significa todo esto? La verdad, yo desconozco, pero... Pero yo le dejé... Usted se sentía un poquito... Afiebrado, o sea... Algo así, estaba enfermito. Yo le dejé su... Su tecito ahí en su... Pero hace un rato dijiste manzanilla. ¿Cómo lo cambiaste por te ahora? Bueno, es que los nervios, disculpe, que de ver los... No tomo, yo no tomo infusiones. Vos sabés que me da mucho calor. Ah, con razón, con razón. Bueno, ¿quién hizo todo esto? Bueno, la verdad que Lucho, Lucho es el que armado todo. ¿Dónde está Víncula? Ahí, 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 ahí. Ahí está bien. Vení para acá. Hasta acá tocando el instrumento. Vení para acá, Lucho. ¡Eso es el que es! Él fue... ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto, Lucho? Estamos concentrados, nos vamos a la Mundial de Rusia. ¿Y qué? ¿Está rumbiendo? Si me lo rompen los ligamentos cruzados, ¿qué hacemos? ¡No! ¡Vale, Pez! Profe, mírelo. Mirá, no me diga nada. No me diga nada porque les he traído una noticia a todos ustedes. No me interesa lo que ha hecho, ¿eh? No, pero escúcheme, profe. A mí usted no me va a decir que usted en su vida no se tiró una ropa. Sí, pero en algún momento está importante como él. ¡Timba! ¿Usted va a bailar una vez, timba? ¡Vamos, póngale la timba! ¡Tareka, tira tu pasillo! ¡Escuche su nombre! ¡El nombre, el nombre! ¡Tareka! ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que dice, careca, careca? ¡Tareka, tira tu pasillo! ¡Replica, replica, replica! ¡Ey, ey, ey! ¡Tareka, tira tu pasillo! Perdóneme, yo respeto mucho sus costumbres, pero yo no cambio el tango por nada, ¿eh? No, profe, estamos en Perú, el tango es para la gente mayor, mi, profe. Tango es el mejor, es lo mejor el tango. Ya, y una consulta, ¿usted cree que solamente baila tango en Argentina? Pero claro, en Argentina. Soy Luchito. ¿Qué cosa? No me digas que vos bailas tango. Ábreme el campo, ábreme el campo. A ver, demostrámelo. Ella viene sin que la llame. Ella viene sin que la llame. No, 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 es una broma. Es decir, una broma. Ahora se viene. ¡Ese es el regadero tango! ¡No se ve, profe! Bueno, muchachos, lo que me trae acá es esta carta que acaba de llegar del tribunal suizo. A ver, a ver, ¿el tribunal? Acaban de dejar sin efecto la suspensión de 14 meses de nuestro Paolo Herrero, che. ¡Sí, profe! 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 Hay uno que no va. Y que me sobra uno, ¿viste? Como entra Paolo. Sí. Tiene que salir uno, ¿viste? Ya, pero, pero, profe. Mirá. ¿Te va a decir el nombre ahorita? No lo voy a decir, lo vamos a escoger. El jugador que se va a quedar es el que mejor baile la timba. Ya me quedé. Ya, ya me quedé. Bueno, tenemos que verlo. No, está bien. Así que uno por uno va a bailar y ahí lo decidimos. Está, se acabó. Vamos, vamos. Arranca allá, arranca allá a la esquina. Vamos, vamos, chicos. Ahí va Corzo, ahí va, dice, vamos. Muchachita, ¿qué es lo que dices? ¡Vamos! 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 ¡Arriba, viva! Corzo, tira tu pasillo. Oye, con tu pasillo, corzo. Es con tu pasillo sencillo. ¡Ese, corzo, tira tu pasillo. ¡Oye, va! ¡Ese, corzo, tira tu pasillo! ¡Vamos, dice! ¡Yo, tú! ¡Yo, tú, yo, tú! ¡Yo, tú, yo, tú! ¡Qué yo quiero ser, yo quiero ser! ¡Yo quiero ser! ¡Ivalidito que yo, tú! ¡Invalidito que yo, tú! ¡Ah, yo, tú! ¡Ese, corzo, tú! ¡Ivalidito que yo, tú! ¡Ese, corzo! ¡Vamos! ¡Vamos, ya, derecha! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos acá! ¡Va, va, va, va! ¡Arriba de la cueva! ¡ içinde abajo brushing! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos! CHANEDA Y, profe, vamos, 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 profe, ahora sí ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Muchachos, ahora sí, he tomado una decisión. ¡No! ¿Quién se va? ¿Quién se va? Lo lamento mucho por el que se va. ¡No, profe, no! Pero debemos dejar un espacio, debemos dejar un espacio para nuestro capitán Paolo. Sí, pero somos tus hermanos, profe. El que se vaya, que lo tome de la mejor manera, porque entre nuestro capitán. Tranquilo, muchachos. ¡Otro baile, pide la gente! ¡Juntos, juntos, dice! ¡Juntos, juntos, dice! ¡Juntos, juntos, 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 juntos! 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 Que atenga la decisión, muchachos. Lo lamento mucho, pero... ¡No! ¡Todos nos quedamos! ¡Perú! 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 Les tengo otra gran noticia. Hoy día nos acompaña el más grande de todos. ¿Oviedo? No, pues. ¡No, que viedo! ¡Por favor! Yo sé quién es. ¿Quién? Juan Carlos Oblitas. No, tampoco es Juan Carlos. ¡Ya, ya, ya! El presidente del TAS. No, tampoco es el TAS. Don Eti Grillo. Señoras y señores, muchachos. Está con nosotros... ¡Paolo el Guerrero! ¡Vamos ahí, dice! ¡Vamos! ¡Que buen Guerrero! ¡Que no me merece! 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 ¡Que buen Guerrero! ¡Oh, yeah! ¡Eres un tipo sincero! ¡Ay, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Que no me merece! ¡Que no me merece! ¡Que no me merece! ¡Que buen Guerrero! ¡Que buen Guerrero! ¡Que buen Guerrero! ¡Es lo que hay! ¡Ahí está! Paolo, 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 paolo nuestro hermano, paolo nuestro hermano, si se pudo, 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 sigamos con la timba Paolo, 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 pa No te voy a querer, si tú eres mi peru pedido Así siempre te lo oigo